Hola a todos, soy Cbeo y hoy jugaré a la modestia del chico Ichiro. Este juego es de... como se ve, es de horror. Y supuestamente... bueno, leí en instrucciones que hay que tener cuidado por donde registra porque te pueden matar con mucha facilidad, que hay sitios que mejor no mirar. Yo, como me gusta registrarlo todo, quiero que me maten de todas las formas posibles. Es decir, que me voy a matar incluso en las cosas más evidentes. Incluso en... sí, en realeza. Así que voy a conjugar y vamos a ver. La chica que cayó de las escaleras, su cuerpo se retorcía. Espejo, espejo, sin espejo, ¿a dónde me llevas? ¿Dónde que ha sido rápido? El director odia a los perros y golpea a uno a pedazos con un bate. La muestra del esqueleto humano en lenta producción, ¿de dónde fueron recolectados estos huesos? Asuko, de la clase de economía doméstica, parecía deliciosa mientras se quema con un quemador. Finalmente, tu chico del techo, ¿a quién poseerás y harás caer después? Los siete misterios de la academia y a Shokami. Los dioses vírgenes no dan maldiciones. Como siempre, los siete misterios... Jugué un juego que se llama Seven Mysteries. Otro serie... Vaya, lo mismo. Bueno, los siete misterios están viniendo para matarte. Ellos están viniendo. Sí, que hay que sobrevivir. Sí, pero no importa. Yo quiero que me maten. En el juego, claro. Tantas veces posible. Mi nombre es Ichiro Sasaki. Soy un chico de secundaria que va a la academia y a Shokami. Quien está interesado en Kokuri-san. Kokuri-san es una persona más mayor, ¿no? La escuela, después de que todas las clases han terminado, hoy de nuevo, solo en el salón de clase, realicé Kokuri-san. Ah, vale. Parece algo, sí. Como la Ouija o algo así. Hmm. Kokuri-san, Kokuri-san. Si vendrás, por favor, ven al Tori. Eh... Kokuri-san, Kokuri-san. Si vendrás, por favor, ven al Tori. ¡Uh! ¡Se mueve la moneda! ¡Wija! Yo nunca lo he hecho realmente y no tengo ganas de hacerlo. ¿Apareció? Kokuri-san, Kokuri-san. Bueno, Kokuri. ¿Estaría bien hacerte una pregunta? Sí. Oh. Incluso cuando digo eso, ¿qué debería preguntarle? El sentido de la vida. Es cierto. No, eso no. Tiene que decir con sí y con no. Es cierto. Vamos a preguntar sobre los siete misterios de... De los que hablan en la Academia Yasokami. A ver. Entonces, haré una pregunta. ¿Sabes sobre los siete misterios de esta Academia? A ver. Sí, claro. ¿Sabes sobre los siete misterios? ¿Eh? ¿Eh? T. E. D. 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 T. T. Pone detente. Eh, eh, la... Detente. Eh. Eh... Así que la traductora ha movido también las monedas. Pues qué curioso. Le tuvió que... Bueno, traductora, traductor. Le tuvió que contaba un poquito de trabajo. Bueno, no es tan difícil, pero es curioso. Es... Porque es un... Es un GIF. ¿Sabes sobre los siete misterios? Eh, cinco, seis. Ah, ¿sabes? De repente todo por sus cuentas. A ver. Ese. Se. Me. Se mal... La maldición. ¿Eh? Sí, la maldición, ¿no? Espera, espera, no. Yo ya me he perdido. Yo ya no sé ni dónde estoy. A ver que lo desletré porque... Me he perdido. No sé si tenía algún espacio entre medio. A ver. ¿Eh? Se ha maldecido y muere. Oh, no voy a... ¿Ishiro? ¿Por qué? ¿Ishiro? Touko. ¿Qué pasa? Te llamé varias veces. No, nada en particular. Estuviste jugando con ese trozo de papel otra vez. Qué oscuro de ti. ¿Qué pasa? Mientras estaba concentrando en realizar el Kokurisa, terminé dejando ir esa moneda de diez yenes. Seré maldecido. ¡Oh, no! ¡Ishiro! No es nada en particular. ¿Estás bien? Bueno, de acuerdo. Y Club terminó. Así que vamos a volver juntos a casa. ¿Quién era...? No. A ver si se ha fusionado conmigo. El papel donde perfumé. Estará pensando en la moneda de diez yenes todavía. ¿Se puede ver el mapa? A ver. Vamos a ver el mapa. ¡Uh! Qué bonito mapa. Sale música, enfermería, sale de todo, sale de economía. ¡Uf! No debes entrar con zapato más que la entrada principal. No debes fumar tabaco dentro de la escuela. ¡Uh! Señoritos. Bueno, en mi... Nada dentro. Espérate, vamos a guardar. ¡No puedo! Oh no, Mel. Un bote de basura ordinario, pues... No me gustan porque como... Yo me voy a dejar matar. La flor se machitó. Bueno, intentaré sobrevivir después si no, guardo. Hablando de eso. Touko, ¿cómo fue tu fotografía? ¿Tu fotografía? Ah, quieres decir cubro de fotografía, ¿cierto? No fue bueno. No he sido capaz de conseguir alguna buena foto en lo absoluto. Siempre llevo mi cámara conmigo, pero ninguna posibilidad de fotografiar viene jamás a mí. Entiendo. Ven conmigo, verás lo que es el miedo. Volvamos rápido. Ok. ¿A dónde vas? Es por este lado. Ok. ¿Qué? ¿Por este lado? Aquí. No tengo razón para ir al baño de mujeres, yo sí. Ni tampoco al baño del hombre, eso es claro. Eh... ¿Aquí? Vale. Esa es la sala de música, pues... Arriba. Vale. Tercer piso, estamos en el... Este es el segundo. Oye, justo ahora hubo alguna clase de sonido. No. Sí. Ya después en el siguiente pongo... Es del segundo piso. ¿Qué es este sonido? Como si algo se arrastra hacia aquí. Hostia, me va a venir un amigo ya. Sí, 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 sí. Corre, corre por tu vida, coleñe. Sí, ahí está. ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué es esta cosa? Exorcista. Es una chica torcida con... O una araña. No sé lo que es. Sonríe con una amplia sonrisa. ¿Ataque? Acción. ¿Contou? Conversar con Touko. Manual. Primero, celular de Ichiro. Vamos a hablarle primero. Celular de Ichiro. No puedo usarlo. Vale, pues... ¿Atacamos o defendemos? Es que no me fui a decir atacar si me voy a hacer daño. Vamos a ver. Está expensando. Touko esquivo el ataque. Y Ichiro empezó a hablar con Touko. Vale. Touko. Recuerdo que dijiste que llevaba tu cámara. Sí, la tengo conmigo. De acuerdo. Entonces, usa el flash de la cámara. En el instante que esta cosa esté asustada, vamos a correr. Ok. Pues atacar. Pues atacar. Acción. No puedo atacar porque... Cuando nos defendemos. Y acción. Usar el flash de la cámara. Esto me ha visto mucho Project Zero y otros juegos así de miedo. Que el flash se asustan. A ver. Usar el flash de la cámara mientras se enfrenta. Se acercó mal. Ichiro tengo que usar el flash de la cámara. Justo ahora. ¡Escapa! ¡Escapa! Escapa. Huí al primer piso. Huí al segundo piso. A ver. Si estábamos en el segundo... Oh, ya se me ha olvidado que hay mala memoria. Vamos a huir al primer piso porque creo que en el segundo me mata. Vamos a huir. Yo quiero ahora mismo sobrevivir. Defenderse. Estar destorciéndose con agonía. Corrieron. Vale. Bien. Después haré una prueba de lo que pasará si me matan. Creo que lo haré en la siguiente parte al principio. ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? Justo ahora. La chica... Puede... Sí, la tenia torcida. ¿Qué es eso? Es uno de los siete misterios que se dicen sobre esta escuela. ¿Siete misterios? Vámonos a casa. Ahora mismo. Sí. Aléjate de mí. Lo que quieres... ¡Ropa! Reloj de pulsera. Uniforme de academia. Una gorra azul. Zapato interior de chicos. No. Cámara favorita. Uniforme, uniforme. ¡Shh! No se puede quitar. Zapato interior. Zapato interior para chicas. Ok. Yo quiero guardar... Espera, espera. ¿Dónde está la biblioteca? Que quiero... Eh... Porque sí... Lo que sí he leído en las instrucciones es que la biblioteca es donde se guarda. ¿Dónde está la biblioteca? ¡Hostia! Que está arriba. Yo estoy en el primer piso. Yo estaba en la... Sí, yo estaba en el segundo... En el segundo... ¡Uh! Escucho varios golpes. La cerradura no abre. ¡Eso no puede ser! Déjame ver esto un poco. ¿Por qué? La cerradura aquí está... A esta hora por lo general siempre... ¿Qué hacemos, Ichiro? ¿Qué deberíamos hacer? Escucho varios golpes, pero no sé si es el de la casa o del juego. Tal vez haya... Aún haya alguien en la escuela. Sea un maestro o un estudiante, vamos a buscar a alguien. Por ahora vamos Touko. ¿Entendido? Pues salgamos. Voy a ir en serio porque no quiero... La puerta de clase de afirma... Vale. Firmemente cerrada. Es verdad cosa... Hay algo escrito y te habló de anuncios. La Sociedad de Investigación de Ocultismo está actualmente buscando miembros. Por detalle, contactar a Año 3, Grupo 2, Quiro Medio, lo que ponga. Vale. No vamos al segundo piso todavía. La puerta de sala doméstica ha sido firmemente cerrada. Pues bien. No tengo razón. Vale. Pues... La verdad es que no tengo... No me fío ir. Pues vayamos hacia arriba. ¿Eh? Ichiro, ¿alguien fue hacia el tercer piso? Vamos a seguirla. Es que no me fío porque digo... Es que si me voy a la izquierda creo que estará el monstruo esperándome ahí para comerme. Y si me voy... Por eso estoy yendo a la zona derecha. Voy a... Voy a subir. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué fue ese sonido justo ahora? Fue en la biblioteca. Vamos a ver. La biblioteca estaba en la derecha. Quiero ir a la biblioteca porque creo que hay donde se guarda. Vamos a ver si... ¡Ay! Menos más. ¡Uff! Tiré un... ¿Es una chica? Tiré un libro. Ah, una chica, seguro. ¿Mm? ¡Oh! ¿No eres Sasaki? ¡Ah! Endou Senpai. ¿Lo conoces, Ichiro? Tú eres la amiga de la infancia de Sasaki, Suzuki, Touko, ¿cierto? Es un placer conocerte. Soy la cabeza de la Sociedad de Investigación de Ocultismo. Sí, del tablón de abajo interesante ese. Eh, Kiyomaru, no sé qué. Eh, Kiyomaru, no sé qué. Endou, Kiyomaru. Es un chico, joe, que me estoy... Es que la tiene una coleta. Es que... Y me confunde. Eh... ¿Ocultismo? Ah, ese es el club más hombre y más famoso en la escuela, ¿no? Todo una chica dura, ¿no? Más importante, ¿qué sucede? ¿Estás buscando para investigar algo? O tal vez finalmente has decidido unirte a la Sociedad de Investigación de Ocultismo. El mío creo que debería estarlo ya, ¿no? No, no es eso. No podemos ir de vuelta a casa si maneja esa magia de los Siete Misterios. ¿Mm? ¿Por? ¿No podéis ir a casa? ¿Quién decir que son culpables de algo? No, no es eso. La puerta de la entrada no abre. ¿Cómo podría ser eso si siguen temprana a las Siete, eh? Es muy temprano para que esté cerrada. Y eso no es todo. También encontramos un extraño monstruo. ¿Qué está sucediendo en esta escuela? ¿Un extraño monstruo? ¿Dijiste? ¿Me dirían todo sobre eso? Ichiro le dijo a Kiroyomaru sobre todo el evento hasta ahora. A ver, que quiero que te... Ya veo. Entiendo la mayoría de lo sucedido. En otras palabras, Sasaki, es después de lo que preguntarás a Kukuri sobre los Siete Misterios. En medio de Kukuri, la moneda Diegen se separó de tu mano. Has enojado a Kukuri-san. En medio... Ah, ¿porque se separó? Y entonces ustedes encontraron en el segundo piso uno de los Siete Misterios. La chica puente. Es bueno que logran escapar, pero la entrada estaba cerrada. Y no pueden volver a casa. Es como las cosas pasaron, ¿no? Sí. Tal vez una distorsión en el espacio se formó aquí. Como Course Party, otro juego o así. Bueno, eh... ¿Una distorsión en ese espacio? ¿Cuál es el significado de esto? Esto no es un... Esto no es algún manga o anime. Pues... No, es un videojuego. En otras palabras, estamos por alguna causa. Es... No, por el Kukuri-san que Sasaki realizó. Hemos sido guiados al mundo de otra dimensión. Yo soy el culpable. Aquí, seres deformes merodean alrededor. Envidiosos de los que tienen vida y vienen a atacar. ¿Cómo está esta línea de pensamiento? Hmm... Claro. Como se esperaba de la cabeza de la Sociedad de Investigación de Ocultismo. Incluso los pensamientos en tu cabeza están llenos de eso. ¿No es así? Pero... ¿Por qué no fui solo yo? Sino que Touko y Endou también terminaron aquí. Por Touko, ella fue la principal persona que detuvo a Kukuri-san. Claro, que sería atrapada así. Mientras que por mí, es bastante... Cuestionable. No es como si estuviera en el mismo espacio. Tal vez igualó mi longitud de onda. Ojo, el tío... No da explicaciones más. Cielo, suficiente con esta difícil de entender charla sobre espacio, longitud de onda o lo que sea. Simplemente... ¿Cómo vamos a salir de aquí? Es decir, tú le pones cualquier cuenta simple de longitud de onda y no te resuelve nada. Seguro. Se ha puesto oscuro, ¿no es así? ¿Qué tal si encendemos las luces? Déjame guardar, que quiero guardar... Si, se había puesto el rojo, ahora está normal. Con el fin de salir de la escuela, reparar la distorsión de este espacio. Debería hacer el truco. Con el fin de hacer eso, no hay opción más que pelear en contra de los siete misterios. ¿Siete enemigos? ¿Pelear? ¿Pelear contra los siete misterios? No digas algo estúpido ahora. Si ambos han encontrado a la chica puente, entonces puede que también encuentren los otros siete misterios. ¿Cómo será el otro seis? De hecho, es bastante imposible buscar alrededor de la escuela sin encontrar a los siete misterios. La chica puente en las escaleras, el demonio del salón de ciencias y el espejo de otra dimensión. El perro zombie de la oficina del director Asuko, de la sala de economía doméstica. El tercer año, grupo 2 de chico colgado. El tuxico... El tuxico del... ¿Qué techo? Que mal pronuncié. Aparte de los siete misterios, incluso puede que también te encuentres con otros extraños fenómenos misteriosos. Si terminas encontrando lo que harás, es imposible seguir escapando por siempre. Solo hay una respuesta. Nada más que ir a resolverlo. ¿No es cierto? Pero... Pero para resolver los siete misterios, ¿hay alguna manera de hacer eso? En general, he pensado en maneras de protegerse del espíritu en la historia de fantasmas y de terror. Por ejemplo, los kuchisake-ona es débil a la palabra por amada, ¿eh? Si recuerdas las palabras del espejo púrpura hasta que tienes 20 años, encontrarás mala fortuna, pero... Si no... Si recuerdas las palabras kisistar blanco, serás salvado de eso y cosas por el estilo. Los siete misterios en esta escuela no son excepciones. Todos ellos tienen sus varias debilidades. ¡Oh! Increíble, parece saber un montón. Aunque mi conocimiento no es perfecto. No voy a ir un montón de chorrada que habrá estudiado, ¿no? Vea, soy la cabeza de la Sociedad de Investigación de Ocultismo, después de todo. Es que... Seguro le pregunta a Erzio, si... ¡Uah! Qué lío, ¿qué me estás contando? Si hay algo necesario, puedes hablar conmigo. Si está bien por ti, puedo ser de ayuda. Endou-senpai. ¿Qué... ¿Qué sucede? Te dejaré a Touko, por favor, permanezcan aquí. ¿Eh? ¿Qué? Ichiro, si tú vas, yo también voy. No puedes. Yo soy quien hizo este desastre. Voy a resolver mis propios problemas, pero si me dejas el móvil estaremos contentos también. Porque vaya, eso es todo. No voy a meter a nadie en esto. Además, Endou-senpai es el más conocedor sobre los siete misterios y espíritus. Es el más seguro. Para... Tú solo enfrentar el peligro, ¡eso es absurdo! Entonces, Endou-senpai, por favor, cuida a Touko. Ichiro. Sobre unirme a la Sociedad de Investigación de Ocultismo, voy a pensarlo si salgo vivo de aquí. Je, es el que lo que diría. Entendido. Ya sea solo Touko, incluso dos o más personas, déjamelo a mí. Cuento contigo. Y tendrás a dos miembros. Ustedes dos son ambos malos en escuchar a las personas. Un poco. Pues... Por fin guardemos, guardemos, por favor. Aquí no se guarda. Tú seguro que es el que guarda. ¿Algo a lo que quieras preguntar? Queda el registro. Que esto es lo que yo quería y ahora déjame tomarme un descanso y yo espero. Vamos a ver. He vuelto un momento para ver... ¿Qué pasa si digo que es tu imaginación? Como pensé, puedo oír algo. Pues mira. Desde el segundo piso, como si algo se arrastrara hacia aquí. Vale, lo mismo. ¡Oh, no! ¡Touko! Anda, mira. Si me voy por el segundo piso, lo que pasa. ¿Eh? ¿Y esa chica? ¿Eh? Sé cuidadoso. Los siete misterios están enojados contigo. Pues aparece otra cosa si pongo el segundo. Voy a mirar. A ver si me lo encuentro, a ver si veo algo distinto. O en fin, o game over. A ver. Ahí está. ¿Y Chiro? ¿Te lastimaste? ¿Fuiste seguido por ese monstruo? Estoy perfecto. Touko, ¿qué hay sobre ti? También estoy completamente bien. El monstruo tampoco me siguió más que eso. ¿Ese monstruo... ¿Qué era eso? La chica... Bueno. Pues bueno, continuamos. Eh... ¿Viste la otra opción, lo que pasaba? Que encontramos a una chica, pero... Y bueno. Y puse carga a la partida. Que yo es que tenía muchas ganas de guardar. Porque no quería repetir todo de nuevo y... Y pues bueno. Voy a hablar con todos. Antes de salir de aquí. Los siete misterios. A ver. La chica puente. ¡Uf! Sí, esto... Esto era lo que venía al principio. Lo que ponía el texto. Al comenzar el juego. Bueno. En el pasado, una estudiante con las mejores notas en esta escuela... Se desvaló en la escalera y murió. Existe una serie que era Anothel, pero que se cayó... Aunque la atravesó un paraguas. Bueno. De acuerdo con las personas que la encontraron... Su cuerpo y su cabeza estaban torcidos de extraña forma. Como si estuviera haciendo un puente. Es lo que dijeron. Un puente. Desde entonces, al subir las escaleras al segundo piso, por la tarde, la chica puente aparece. Y te empuja por las escaleras. Para divertirse. Esta es la historia de uno de los siete misterios. La chica puente. Algo más sobre lo que quieras preguntar, pero... ¿Y yo qué misterio tengo resuelto aquí? ¿Y que en verdad le tiraron? Bueno. El demonio del salón de ciencia. En la sala de ciencias de esta escuela, hay una sala de preparación de ciencia. Eh... ¿Cierto? Sí. En el pasado, la sala de preparación estaba en la pared opuesta a donde está ahora. Cuando todavía se usaba la antigua sala de preparación, el maestro entonces era alguien un poco fuera de sus cabales. Estaba loco. Un poco loco. Eh... Bueno. O duro. No sé. Como... Más o menos. Él mató a una persona. ¿Eh? Cargó a esa persona a la antigua sala de preparación. Y decepcionó a la persona. Raspando toda la carne humana, él hizo un espécimen de huesos humanos con los huesos. Ahora, la antigua sala de preparación ha sido pintada encima. Ese profesor, junto con su espécimen de huesos humanos, fue capturado por la policía. Bueno, junto al espécimen de huesos humanos no estaría vivo, pero... Varios huesos del espécimen de huesos humanos han desaparecido, al parecer. Y así, en la noche, la puerta a esa antigua sala de preparación aparecería. Parece que en el interior, la carne humana, que fue disecada, está buscando sus huesos que faltan. Y levanta una voz arrepentida. Este es el lector... Vale. Del demonio, sí, el mismo. Ese... Bueno, supuestamente, más bien que lo arrestó a... A la cosa esa, más bien que lo cogió de como prueba, a investigar, ¿no? Que va... Que digo, toma, a la cárcel, con un montón de carne. Bueno, vamos al siguiente. El espejo de... Ese no lo entiendo en nada. El espejo... No hay espejo en el baño de mujeres en el segundo piso. No, en realidad, hay rastro de que había un espejo puesto ahí antes. Pero no hay espejo puesto ahí. O más bien, uno no debe poner un espejo allí. Parece que si uno pone un espejo allí, se ha solucionado hacia otra dimensión. O nuevos seres humanos encontrarás. De hecho, parece que en realidad han sido varios los estudiantes que desaparecieron en ese baño. Y por lo tanto, la escuela quitó el espejo de ese baño. Ahora no hay espejo puesto allí. Por lo que no debería suceder nada por ahora. Eh, vale. Pues cárgate la pared. Te carga la pared y pasillo y ponéis un bate. Y se acabó. La complicación que tiene. El perro zombie. El antiguo director una vez crió un perro. Pero parece que no era como si al director le gustaran los perros. De hecho, siempre lo trataba cruelmente. Su crueldad hacia el perro aumentaba con cada día. Y eventualmente, el perro finalmente murió. Oh, qué pena. Fue desde ese día en adelante, el director entonces empezó a comportarse muy extrañamente. Lo que me da pena no es broma, eh. Que a mí me gustan los animales. Parecía estar asustado por algo todo el tiempo. Y respondía con sensibilidad a los sonidos más pequeños. Y entonces, después de pasar cerca de una semana, en un cierto día, él terminó cometiendo suicidio. Fue desde entonces, cuando se hace de noche, un perro podrido aparecería en la oficina del director. Y entonces perseguiría a los seres humanos que se toparon con él con una velocidad feroz y los atacaría. Me mordería, ¿no? El cuello. Esta es la historia, no sé qué, no sé cuánto. Vale, no entiendo. Un perrito que nos morderá y nos convertirá en zombi. O yo qué sé. El Tushiki... A ver, Sukiko se llama. Primero Suko. En el pasado, hubo un terrible acoso escolar en esta escuela. El destinatario de este acoso fue una baja chica... De una chica tímida. Un día después de la escuela, los ascosadores la llamaron a la sala de economía doméstica. Y la quemaron hasta la muerte con un quemador. ¡Qué bestias! Fue a partir de entonces que ella está... Está en la sala de economía doméstica irritada con quemaduras. Vendría a atacar mientras se sujeta firmemente en un quemador. Esta es la historia. Me recuerda una noticia de que la quemaron... Pero bueno, no en un colegio que la quemaron. Pero bueno. En la realidad, está más loco que lo juego. Eso lo puedo confirmar. El chico colgado. En el pasado, hubo un incidente de colgamiento en esta escuela. De suicidio. Un cierto estudiante del tercer año, grupo 2, se volvió neurótico debido a todos los exámenes que tenía. Descanso. Él parece haber dejado un testamento, pero no fue encontrado. Se dice que la academia escondió el testamento para esconder el hecho de que un suicidio ocurrió. Pero, entre los ocultistas, se rumorea que fantasmas, queriendo que él sea uno de los siete misterios, lo escondieron. Desde que murió, se dice que él aparecería en uno de los salones cada noche y miraría con una cara amarga. Esta es... ¿Qué? ¿Qué? A ver, he leído que... ¿Por qué ocultaron el suicidio? Yo qué sé. Por los exámenes, pero vale. Pero... Y ocultarlo es una tontería. Ya, eso era la reputación de la escuela. Pero si alguien está colgado, no va a ser un asesinato. Pero bueno. La historia de misterios sin... ¿Qué rumor he inventado? El séptimo misterio. Vamos a ver. En el pasado, había una chica que era la más linda en esta escuela. Ya que ella era la chica más linda de la escuela, creo que había un buen número de chicos que se le acercaron. Sin embargo, había un chico que a ella le gustaba. Un senpai, un año arriba de ella, en el club de fútbol. Con el fin de confesarse a ese senpai, ella lo llamó al techo en el que entonces fue bloqueado. Creo que pensó que en el techo bloqueado, sería capaz de confesarse sin ninguna intrusión. Sin embargo, antes de que el senpai llegara, ella tuvo un ataque al corazón y murió en el techo. Ese senpai recibió un shock de que ella muriera. Y así él, saltó desde el techo y murió. Más aún, esta historia aún continúa. Después de que ella muriera, hubo muchos incidentes de estudiantes que intentaron saltar desde el techo, imitadores. Afortunadamente, no hubo nadie que muriera como resultado. A través de la escuela, se volvió un rumor que su maldición era la causa de esto. Pues si paralíticos se habrán quedado, si se cayó. Aunque parece que cuando la puerta del techo fue cerrada, no hubo más intentos de saltar. Esta historia, pues bueno, algo más que quiera preguntar. Es decir, habrá mínimo siete... Vale, espera. Entonces, si alguna vez hay algo nuevo, por favor, ven a preguntar, porque te diré todo lo que sé. Vale, vamos a preguntar otra cosa. Sus debilidades. ¡Oh, Dios mío! Voy a tocarlo todos para... Esto es solo información. No vea, tío, el chorradas. No me cuenta. La chica puente intenta empujar a personas por la escalera. Esa es la que... Pero... Se dice que si ella misma es empujada, desaparecerá. Pero en condiciones normales, realmente no hay forma de que uno pueda empujarla. Bueno, que está a cuatro pat... Hace una araña. Ahora, para algunas buenas noticias, la chica puente tiene malos ojos. Si puedes hacer algo que distraiga a la chica puente, entonces empujarla, eso debería servir. Parece simple, ¿No es así? ¿Algo más sobre lo que quieras preguntar? Que me das un extinto y ya verás cómo lo tiro por la escalera y fuera de la piso. No veas. Demonio, de no sé qué. Vamos. De los huesos raros. Nunca he oído de los huesos humanos en antiguas salas de preparación de ciencia haciendo daño a alguien. Después de todo, tal vez solo está buscando sus huesos que han desaparecido. Aunque es un misterio. Si esos huesos todavía están en esta escuela o no. ¿Algo más sobre lo que quieras preguntar? Ah, le habrá que buscar sus huesos. Y parece que no me hará nada. Así que ese no cuenta como muerte. Ese sí quiero. El espejo de otra dimensión es divertido, base. Este parece ser uno que ya ha sido resuelto. Estará bien mientras que no pongas un espejo en ese baño. Si imprudentemente pones un espejo allí, Sasaki será succionado a otra dimensión. ¿Algo más sobre lo que quieras? ¿Eh? Algo me ha contado. Si no, es tontería que me dé. Hay que resolver ese misterio. Habrá que poner el espejo. Y ir a otra dimensión y matar al... Al diablo. O lo que sea. El perro zombie. El perro zombie tiene una realmente buena nariz. Bueno, los perros generalmente son así. Generalmente. La nariz humana es ridícula comparada con la de un perro o cualquier animal centralmente. Pero bueno. Es débil a cosas con un olor fuerte. Perfume. Es lo que he oído, pero no he oído de él siendo eliminado usando este dato. Algo más... El perfume le espanta, se puede decir. Si se lo echa en la nariz. Vamos a ver. Azuko. La debilidad de Azuko son los acosadores. Uno debe gritarle el nombre del acosador tres veces. Debería estar bien con eso. Sin embargo, he olvidado el nombre del acosador. No puedo recordarlo. Pero sí recuerdo longitudes de ondas de cambio de dimensiones. Eso es lo que sabe todo el mundo. Lo siento, pero Sasaki. ¿Podría estar atrás de investigar eso por tu cuenta? Algo más solo que quieras preguntar. Habrá que ir al archivo del director y que me dé... Y para saber el nombre del acosador. El chico colgado. El testamento que el chico colgado está buscando. Los rumores dicen que hay tres hojas. Pero tienes que leerla en el orden correcto. Aunque tratar con él es simple. No lo es. Pero hay algo sobre lo que tienes que ser cuidadoso. Él ha sido más a menudo visto colgado. Como su nombre indica. Pero alguna vez de las hojas se cortaría. Y él vendría a atacar. Es algo que he oído a personas decir. Bueno, es algo sobre lo que es ser cuidadoso. ¿Algo más? ¿Otra que quieras preguntar? Es decir, ese me puede matar. Pues su kiko, que de la mos ha hecho un kiko. En cuanto a su kiko, en general hay un montón de misterios. Traté de hacer mi propia investigación sobre eso. Pero antes de que el incidente de su kiko ocurriera. Hubo varias personas que murieron saltando desde ese techo. Por lo tanto, el techo fue bloqueado antes de que el incidente ocurriera. Nadie sabe la razón por la que hubo tantos accidentes encima del techo. Hubo una moneda ahí y lo cogí. La moneda. Y se cayó. Yo que sé, cualquier chorrada, puede ser. Así que, no tres palabras. Todo lo relativo a su kiko es un misterio. No sé de ninguna debilidad que ella pudiera tener sobre la cual pudiera decirte. Ah, pero ves, nada sucederá mientras que no va a ser el techo. Pero es que, a ver. Kiko, listo. Si yo tengo que resolver los misterios, tengo que ir a eso. Y el espejo también. Forrado con libros. Forrado con libros. Una nota curiosa aquí. No hay un encuentro con dos a la vez. Una nota curiosa aquí. Uno no debe ser atrapado por la sombra. Vale, uno no debe ser atrapado por la sombra. Pero será que me perseguiré una sombra y me matará. Déjame leer otra vez el otro. Vale, dice que no hay un encuentro con dos a la vez. Es decir, que creo que cada monstruo es por uno separado. Que no habrá dos juntos. Eso creo que quiere decir. ¿No? Una nota curiosa aquí. El que cae desde la ventana es... Yo. Próximamente. Las huellas continúan hasta el casillero. Las huellas continúan hasta el casillero. Eso es muerte segura o algo así. Nota curiosa aquí. Detrás de la computadora. Una nota curiosa aquí. Dos, tres, pizarrón. Mmm, pizarrón. Ichiro, sé cuidadoso. No mueras. Como si fuera a morir. Ah, es cierto. Si algo sucede, llama a mi celular. Porque yo también te llamaré. Claro. Entonces, ten cuidado. Mmm, parece que tengo 17 años. Es lo que creo que es lo que dice aquí. Mira, voy a... A ver. Voy a... A ver. Uh, qué ambiente más... Creo... Vale. Voy a intentar... Voy a matarme. Por la escalera. A ver, a ver. Es que no me gusta aquí este sitio. Este sonido... Como me mete un grito. Aquí. Me imaginaba el mismo sitio. La chica puente. A ver. La chica puente te empujó por la escalera. ¡Oh! ¡Qué... ¡Oh! Oís los ojos. Qué gracioso. Bueno, en parte. Final malo. Vale. Esto... Así... Pues bueno. Aquí terminamos la parte. He querido reunir toda la información. Para... Que en la próxima parte ya pueda ir dando vueltas y no preguntando a este chico. Que no me interesa la mayoría de las cosas, pero... Bueno, que dice... Que sabe mucho, mejor dicho. Que no... Yo creo que este... Yo creo que sabe hasta demasiado. Porque son... Como dice. Son... Siete misterios. Son ocho... Son siete rumores que surgieron. En... Como en casi toda escuela hay rumores. Pero... En Japón... Normalmente sale siempre sale de... Siempre sale de asesinato. Y bueno. El juego por ahora parece que está bien. Voy a probar toda la muerte. Como dice. La chica... Dice que no me muera. Pero me voy a morir. Lo siento por ella. Y bueno. Esto era todo por hoy. Gracias por verlo. Y adiós. Hasta la próxima.